Innecesario de Guizasola y acá pues está el gol, el tercer gol de Vallejo que queda para interpretación de cada uno, ¿no? Las imágenes valen más que cualquier palabra que yo pueda decir en este momento, queda sentido a través de una jugada anterior Juan Flores y acá el juego seguía, no había pitado el árbitro nada, va acá Piro Alba como que tímidamente a presionar el rebote al querer sacar.